Realmente es un gran proyecto que beneficia a los distritos de San Marcos, Gregorio Pita y Pedro Galvez. La gente está muy contenta y ya se ha culminado, conversamos también el día de hoy con la empresa y gracias al gobierno regional por impulsar, por pensar mayormente en el campo, por impulsar nuestra electrificación rural. Es un compromiso cumplido. Es un compromiso cumplido y yo estoy muy agradecido y las comunidades también que son beneficiarias. Ahora se nos vienen en camino otras 18 comunidades más del distrito de Gregorio Pita. En una época las autoridades que estuvieron en la municipalidad lo hicieron completamente mal. Estamos levantando las últimas observaciones y nuestro presidente regional sí ha prometido apoyarnos. Estamos terminando en la evaluación del expediente técnico. Dios quiera que hasta el mes de agosto empecemos y ya salga la citación para su ejecución. ¿Estos proyectos de electrificación rural ayudan a mejorar la calidad de vida de las familias? ¿Es más oportunidad para los niños para estudiar en mejores condiciones, por ejemplo? Por supuesto. Creo que hay un poco más de igualdad en el campo como la ciudad. Ya tienen los niños, también se ha hecho entrega a 70 comunidades de módulos educativos, gracias a la Dirección Regional de Educación también. Los alumnos, los jóvenes que vienen estudiando pues tienen mayores oportunidades, sus computadoras, porque antes nunca lo había en el campo. Y también se nos viene un paquete de proyectos de instituciones educativas, también están elaborando los expedientes técnicos de La Grama, Muyo, del Centro Poblado de Tingayó, que pertenece a José Sabogal. Los riegos tecnificados tenemos un paquete de seis proyectos, incluye a cuatro distritos de mi provincia de San Marcos. El riego tecnificado de Huagal, eso pertenece a José Sabogal. El riego tecnificado de Muyo, pertenece a Muyo, a Gregorio Pita. El riego tecnificado de Penipampa, pertenece a Pedro Galvez. Y también ahí está incluido un riego tecnificado más de acá del distrito de Xiraj, José Manuel Quiroza. ¿Estos proyectos de riego tecnificado en qué situación están? Estos están en elaboración de expediente técnico también. ¿Existe un compromiso? El año pasado salimos con los amigos de Desarrollo Económico a impulsar el tema de estos riegos. Los alcaldes también nos han apoyado a elaborar los TDRs. El año pasado, todo el año, se empezó a elaborar el perfil. El perfil en este mes de marzo del 2012 se ha dado la viabilidad. Ahorita están elaborando expediente técnico. ¿Cuál es la expectativa de la población al saber de que sus proyectos de riego tecnificado están encaminándose? Creo que es la expectativa más grande que hay a nivel de mi provincia de San Marcos. Y creo que en toda la región. Porque estamos impulsando ahí que se mejore la ganadería. Estamos visitando, viendo las necesidades del pueblo y transmitiendo a nuestro gobierno regional. Y por lo tanto, yo también estoy muy contento. Muy agradecido con Gregorio Santos porque, a pesar que yo soy de otro partido, creo que nos llevamos muy bien.